Yo soy Antonia de Mesina, varonesa de Catalia, camarera y conciliera de la reina de Sicilia, doña Blanca de Navarra, viuda del rey Martín el Joven, tristemente fallecido en la campaña de Cerdeña. ¿Y vos, señor? Yo soy Mateo de Belver, sobrino del conde de Belver, y enviado a la Villa Caspolina como oyente por el Consejo de Mallorquí. He de saber cómo se sucede el interregno tras la muerte de nuestro rey Martín. Pues nosotros somos los capitanes Catrillas, Sabasta y Martilla, catalán, valenciano y aragonés. Mira que eres solicito inmanso, Martín. Sepan, señores, que somos los tres capitanes designados por los nueve compromisarios elegidos en la Concordia de Alcañiz para salvaguardar el orden en la Villa de Caspe durante el tiempo necesario que duren las deliberaciones para nombrar un nuevo rey. Tienes que hacerte indispensable para el soberano. ¿En qué otra cabeza puede descansar la corona más que aquí? O rey o res. Pero, Mare, todavía hay un altre rey. No por mucho tiempo. ¡No por mucho tiempo! Está bien. Si no sos rey, no sos res. Así me gusta que pienses. Si no eres rey, no eres nada. ¡Nada! ¿Está bueno? Deliciosamente picante. ¿Traes? ¿Traes? Quizás esté picante en demasía. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Eso me encanta! ¡Qué apetito! ¡Comed despacio! ¡Os va a sentar mal el almuerzo! Está bueno, ¿verdad? Es como el último plato de un condenado al patíbulo. La historia de la corona de Aragón es como la historia de este melocotón. Es hermoso. Y sabroso también. Estos otros también. Este puede ser Sicilia. Este otro puede ser Mallorca. Este puede ser Cataluña. Este puede ser Valencia. Y este Martín me lo quedaré yo como si fuera Aragón. Todos son hermosos, anaranjados, alterciopelados. Unos señores melocotones. Sí, sí. Pero... ¿Dónde queréis conducirnos? Pero... ¿Me van a pagar mis melocotones? Claro que sí, Fátima. No te preocupes. Anda, Martín, págale. El caso... Gracias. ...que estos melocotones, sabrosos cada uno, provienen de un mismo árbol. No todos vienen de un árbol. ¡Calla, Fátima! Que la cosa no va por ahí. Sí, pero lo que yo no quiero es que... O podrían provenir de un mismo árbol. Lo que quiero decir es que el árbol es como la corona de Aragón. Cada uno de sus frutos proviene de un mismo tronco real. Y este por debajo tiene unas raíces. Las raíces de la corona de Aragón provienen de un hueso de melocotón que se sembró hace muchos siglos en las montañas del Pirineo. Y hoy nos comemos sus frutos. Pero hay que saber de dónde viene esto. Hay que ir a las raíces. Pero una dama como yo no puede imaginar que haya mujer incapaz de arrebatar el secreto a un hombre. Por eso mismos tienen la obligación de estar ahí arriba encerrados y solos. Y tú, Gascón, ¿qué haces ahí? Pues vigilando a la francesa. Que pa' eso soy el Gascón. Que es como decir... ¡El francés de Gascuña! Anda, tira. Tira, que tienes lo mismo de francés que yo de cura. Tira. Fernando de Castilla apoya al Papa Luna. Y el Papa Luna apoya a Fernando de Castilla. Ya sabía yo que ese Papa Dagonés iba a dar los problemas. ¿Y por qué no podemos jurar los fueros ante el justicia y el gobernador en otra iglesia? Porque ambos se han juntado con el arzobispo. Han pedido reunión de las cortes en Calatayud. Su intención es fijar un procedimiento junto con el Parlamento catalán para elegir al nuevo rey. ¡Pero yo soy el legítimo rey! ¡O rey o res! Si no sois rey, no sois res. Antón, vos sois parlamentario. Acudid con vuestros hombres a Calatayud. ¿Podrá ser rey algún día el conde de Urgel? ¡No, mientras yo viva! Pues habré de encerraros en una mazmorra y arrojar bien lejos las llaves. Muerto puede que sí, pero ni un encerrado conseguiréis que el de Urgel sea rey. Pues si así lo queréis, mi espada habrá razón de que muerto votaréis por el de Urgel. ¡No, no! Traición. El de Luna ha matado al arzobispo. Soy Sara, la mujer de Salomón el Galeno, y vengo con unas pócimas al castillo reclamadas por mi marido. ¿Y por qué no ha venido él? Porque él ya está dentro y yo sé de su ciencia de hacer el mismo remedio. Hace horas que vino para aliviar a uno de los allá reunidos. ¿Y tú, Gascón, qué haces aquí? Pues vigilando a la que se ha colado. ¿Vigilo o no vigilo? ¿Vigilo o no vigilo? ¡Qué noche! ¿Y de quién se trata? De Domingo Derrán, el obispo orcense, que está retenido el pobrecillo. ¿Retenido? Sí, que no puede evacuar desde hace días. ¿Pero no han oído ustedes las campanas? El momento de la sentencia ha llegado. ¿Pero es que acaso la noche ya ha pasado? No lo ven ustedes, es ya el momento. Las gentes han ido ocupando sus cradas. Es la hora de escuchar el veredicto y la gente no quiere perderse la proclama. Digo según lo que alcanzo y puedo que en el día de hoy, iluminados por la gracia del Espíritu Santo y según la autoridad y poder a nosotros concedido, decimos y publicamos que los parlamentos súbditos y vasallos de la Real Corona de Aragón deben y están obligados a prestar homenaje de fidelidad. Y tenéis reconocer por legítimo rey, señor, al nieto de don Pedro IV el ceremonioso y sobrino del último rey, don Martín, al infante don Fernando de Castilla. Viva el rey, viva Aragón, viva Casper, viva. Viva Aragón Viva Aragón Viva Aragón